El canal Esta tarde, muy soleada y de buen tiempo, primaveral, vamos a plantar unos tomates y unos pimientos. Tomates que llaman aquí de corazón de buey y de tumaco. Y pimientos de la clase de morrón y de un tipo para freír que le llaman de Arnoya, de un pueblecito que hay aquí cerquita de Carballino. Entonces vamos a hacer la preparación del terreno, quitar las hierbas, las malas hierbas, quitamos las malas hierbas y seguidamente hacemos el surco o el riego, como dicen aquí, el surco, el surco de una distancia aproximadamente entre surco y surco de 60-70 centímetros, y de planta en planta una distancia aproximadamente de unos 50-60 centímetros. Vamos al grano. Vamos haciendo aquí poco a poco esto, vamos preparándolo, libanándolo. Esto ya se ha llovido mucho aquí, entonces vamos a prepararlo para que se ventile un poco el terreno. Y la planta una vez puesta la regaremos para que se vaya desarrollando poco a poco y con cuidado. Bueno, vamos a ver, vamos al grano. Vamos a ver, vamos al grano. Y vamos al surco. La tierra está un poco empapada, pero bueno, nos defendemos poco a poco. Y vamos al grano. Haremos por los tomates de corazón de buey, vamos a por ellos, a recogerles y enseguidamente les plantamos, les plantaremos y cuando terminemos les regamos todo un poquito y ha pasado unos días ponemos un poco de maleza y de hierba para que la hierba, la mala hierba no crezca, después ya regaremos cuando venga ya el buen tiempo para que la planta se vaya desarrollando con el calor, la humedad y los nutrientes que tiene en el terreno de todo el invierno, del estiércol y la basura que se ha echado durante toda esa época. Tomates de corazón de buey, empezamos, comenzamos, vamos a ver aquí, le plantamos un poco de tierra para que quede bien duro y el agua, el agujerito para que el agua no se nos marche. Más pobreza, es un poco de tierra para que los cobró, le plantamos un poco de tierra, de nuestro cobró, el agua no se acabe, es un poco de tierra, el agua no se acabe, las fiestas, las flores, las flores llegar a los cobrados, las flores que nos rodean en el agua, las flores que nos rodean en el agua no se acabe, vamos a ver aquí, le plantamos Después cuando empiecen a crecer Les pondremos palos Palos para sujetarles Para que no se nos caigan las ramas Y puedan estar sujetas de pie Sin que nos vayan al suelo Vamos a continuar Y ya rematamos estos de corazón de buey Y empezaremos con los tumacos ¡Suscríbete al canal! Bueno, continuamos Este surco ya está rematado Ahora empezamos con los tomates de tumaco Vamos a hacer ahora el surco O el riego como llaman aquí El riego para los tomates tumaco Vamos a hacer la misma operación Más o menos como las del corazón de buey Y continuamos Con la plantación ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer la misma operación Bueno, vamos Vamos ya Dos, cuatro, seis, siete ¡Cuatro! Pues nos comenzamos la plantación de los tomates les hemos llamado de tumaco, ¿no? Tumaco, muy bien Bueno, pues comenzamos con los tumacos Es una plata más pequeña, pero bueno, ya desarrollará Con el paso del tiempo, si tenemos suerte y la cuidamos ya desarrollará Seguimos para adelante el surco Bien abonado, bien labrado Bien contimentado de estiércol Para que coja nutrientes la planta Y se desarrolle Y crezca vigorosamente Bueno, ahora nos pondremos a regarlo Poquito a poco cada planta Para que coja no me da las raíces Y no se seque ni tiren para arriba Vamos al canal YouTube Como calienta hoy demasiado Continuaremos mañana con la plantación de los pimientos Ahora cogemos la maleza Se lo colocamos Lo ponemos para que los veáis Y ya está ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!